Escena romántica, nos hemos agarrado la mano, nos hemos besado nuestras bocas. Es un señorón, yo lo quiero mucho. Sí, a ver, vamos bien, es un muy buen amigo. Las mejores parejas son las que son amigos primero. Está hecho un brillo en tus ojos. Marco me parece que es una persona de primera, es una persona a la que le gustan también las mismas cosas que a mí. Sin duda alguna, Marco Antonio Regil se convirtió en uno de los conductores más queridos de nuestro país al conducir el famoso programa Si el mexicano nos dijeron. Ahora fue el propio conductor quien rompió el silencio y se pronunció acerca de los rumores que aseguran que él está teniendo un noviazgo con nada más y nada menos que Ingrid Coronado, quien fuera esposa del conductor argentino Fernando del Solar. En las últimas semanas supuestamente tuvieron algunas apariciones juntos, ya que fuentes cercanas dieron a conocer que ellos habían llegado en varias ocasiones juntos a trabajar. Para empezar hay una amistad y una admiración, bueno yo la conozco allá desde Garibaldi, ¿no? Después de escuchar que los reporteros le estaban cuestionando bastante acerca de su cercanía con la presentadora, Marco Antonio Regil comentó, Me tocó entrevistarla en festivales en Acapulco, en eventos, yo la conozco desde hace mucho. Y siempre hemos mantenido un contacto y una amistad no muy continua. Acerca de esta posible vinculación sentimental, Marco Antonio explicó en una entrevista para el programa Ventaneando que las cosas que tiene en común con Ingrid Coronado fueron las que provocaron estos rumores. Y como pues tenemos mucho en común porque es una mujer muy superada, un mujerón como dice su libro. Acerca de esto Marco Antonio comentó, En este podcast cada vez que tengo una invitada me quieren, cada semana me quieren casar con una diferente. De esta misma manera el conductor confesó que él cree que las mejores relaciones siempre surgen, al menos de lo que él ha visto, que siempre empiezan primero con una buena amistad. En el término de compatibilidad y de forma y estilo de vida y todo, pues claro que hay muchas cosas en común. El presentador, quien aseguró tener una excelente química con Ingrid de una manera muy amistosa, aseguró que ellos nunca han salido en plan romántico. Que ni nos hemos agarrado la mano, ni nos hemos besado nuestras bocas, ni nada. Últimamente Ingrid Coronado ha estado envuelta en la polémica, desde que tristemente su exesposo Fernando del Solar perdiera la vida. Y es que recordemos que la viuda de Fernando, Ana Ferro, aseguró que Ingrid había interpuesto una querella legal en contra de Fer, y que por esto el también expresentador de Venga la Alegría, estaba demasiado preocupado y no podía concentrarse prácticamente en su vida normal. Y aunque la propia Ingrid ha salido a aclarar varios rumores, en esta ocasión, acerca de Marco Antonio Regil, en el Festival por la Salud Bienfest, la cantante rompió el silencio y aseguró que ellos actualmente solo son amigos, y que ella no ha iniciado ninguna querella legal en contra de Ana Ferro. Por el momento, en esa misma rueda de prensa, Ingrid Coronado dejó entrever que sí podría pasar la línea de amistad con el expresentador de 100 mexicanos, ya que si en algún futuro ellos se enamoran, tal vez algo más podría pasar. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.